¡Muy buenas, Lambs! Por fin hemos podido escuchar Infinity, el nuevo tema, el tema inédito del nuevo recopilatorio de Mariah Carey, Once to Infinity. Bueno, a ver, os voy a poner un poquito en antecedentes porque hay una serie de datos que quería daros por si no conocéis. Para empezar voy a hacer un pequeño review de la canción y para, como suele ser habitual, ni es tan mala, como dicen unos, ni es tan apoteósia, como dicen otros. Sí que es cierto que, bueno, a Mariah Carey le hace falta un lavado de imagen, algo de modernización y, de hecho, es algo que prometían para este single, Infinity. Pero, escuchando la canción y realmente en el contexto que es el disco, yo pensaba esta misma mañana, que es cuando la escuchaba nada más levantarme, el primero que he hecho es escuchar la canción, y pensaba, ¿realmente qué queremos? ¿Una canción que desencaje de todos los números uno? ¿El estilo que lleve o cómo va a sonar la última canción tiene que desencajar completamente el estilo que lleva en todo su recopilatorio? Y si nos damos cuenta, la canción precisamente habla de romper algo, ¿no? De cómo se rompe algo. O quizá, para el próximo disco tengamos, sí, lo que ya estamos esperando algunos de sus fans, que esperamos algo de modernización. Su sello, sí, su marca, R&B, que yo creo que nadie lo hace mejor que ella. Tiene un sello que cuando tú escuchas una canción de Mariah Carey, sabes perfectamente que sea nada más que escuchar los compases, ¿no? Pero, tiene que mantener eso, pero también saber modernizar un poquito su estilo. Yo creo que lo voy a hacer para el siguiente disco, y si no ya veréis, porque precisamente de esto trata esta canción, ¿no? De romper el infinito. Algo tiene que llegar a su fin, y precisamente es como un recopilatorio, como un antes y un después. Es lo que yo auguro, y espero que así sea, porque lo estoy deseando. Sí que es verdad que, por ejemplo, su último disco, Mía y Mariah, pues es un disco que es buenísimo. Como fan de Mariah, pues a los que somos fans nos encanta el disco, ¿no? Porque es más de lo que siempre nos viene ofreciendo Mariah, muy bien producido, etcétera, con muy buen gusto, buenas letras. Pero sí que es cierto que le hace falta algo de modernización para poder enganchar al público o público joven, que vaya conociendo sobre todo público joven, ¿no? A mí la verdad que me ha gustado la canción, ya digo, no es tan mala como dicen unos, ni tan buena como dicen otros. Así que va a ser algo intermedio, muy acorde a lo que es un recopilatorio, ¿no? Las canciones que suelen ir a los recopilatorios tampoco es que sean los grandes temas de los artistas en general, ¿no? Por lo tanto, bueno, es para algo bueno, pero tampoco algo muy, muy, muy bueno. Por cierto, el snippet que hice en el último vídeo, evidentemente, bueno, ya lo dijimos en un directo y tal, lo corregimos, etcétera, no era de Mariah Carey. Bueno, como veis, puede comprobar, ¿no? Aparte de esto, ya sabéis que Once to Infinity se pone el 18 de mayo a la venta, lo sabéis. Por cierto, Infinity se lanzó un día antes de lo que tenía previsto y además Mariah Carey ha anunciado que van a venir nuevas sorpresas. O sea, que esta no va a ser la única, nos va a sorprender nuevamente, próximamente o según ha afirmado ella. Volviendo al tema del disco, ya sabéis que incluye, el 18 de mayo se pone a la venta, incluye los 18 números 1 junto a esta canción inédita, Infinity. Además hay una edición en Japón que contiene, aparte de los 18 números 1 y la canción inédita, Infinity, contiene una bonus que no se ha desvelado cuál es, pero todo apunta a que vaya a ser All I Want For Christmas Is You. Entonces, pues, para tener el álbum más completo, casi recomiendo la edición nipona del álbum Once to Infinity. Ya sabéis que el día 6 de mayo está estrenando espectáculo en Vegas, también tiene una campaña promocional en televisión bastante fuerte para promocionar tanto el disco como la residencia en Las Vegas y el single, a ver si consiguen levantarlo. Al menos la discográfica está poniendo todo en su parte. Que muchas veces nos olvidamos que realmente quien mueve que una canción sea éxito o no es la discográfica, lo que apuesta la discográfica por esa canción, independientemente de que muchas veces sea bueno o malo, estamos cansados de ver como canciones que realmente son un auténtico cagarro, están número uno semanas y semanas y semanas. Y eso se debe a la buena promoción que llevan las discográficas a cabo. Bueno, ¿por qué no, Mariah Carey, con esa voz? Una de las cosas que me han gustado es el silbido del fin final, eso es Apotecí, con los arreglos de Belén me ha encantado, la percusión tan arambí marcada, que nada más que la escuchas sabes que es una canción de Mariah. No sé, yo creo que puede ser una canción que pueda tener un éxito relevante, siempre y cuando la discográfica la respalde. Os voy a dejar aquí abajo el tracklist de sus 18 números uno, por si no sabéis cuáles son los números uno de Mariah, que como fans, como unos slums, debéis saberlo, pero si me estáis viendo y no sois slums, bueno, informaros. Yo creo que es el recopiatorio definitivo de Mariah porque incluye todos los números uno en un solo CD y además Infinity y con una portada llena de Photoshop. ¿Cómo? No podría ser de otra manera. Evidentemente es Mariah Carey, tiene que llevar bien de brilla y brilla. Obvio, obvio. Os dejo también aquí abajo el vídeo, junto a todas las últimas noticias que hemos recibido o que hemos estado aquí en Pop News sobre Mariah Carey, todas las redes sociales a las cuales nos podéis seguir para estar completamente conectados a Pop News. Y he dicho ya que os suscribáis para estar informados de todo lo que va a estar surgiendo a partir de ahora en el mundo Mariah Carey, todo lleno de purpurina y de spray dorado. Bueno, pues ya sabéis. Ya me despido y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!